Sabemos que el mundo está cambiando. Sabemos que el curso 2020-2021 será difícil para todos y todas. Por eso en MondoRitmi lo ponemos todo más fácil. Matrícula abierta para clases online y presenciales. Música y teatro para todas las edades a partir del 1 de septiembre. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página web www.mondoritmi.com